Para mí, para mí era como tener una hermana. Yo le pintaba las uñas, ella no se las sabía pintar. Luego más adelante, competíamos por ver quién tenía las tetas más grandes. Por supuesto, era yo. Ella se ponía mis sujetadores con relleno de algodón dentro. Nos prestábamos la ropa, a ella le encantaba mi ropa. Una vez me cogió mi jersey favorito, se lo puso toda mona y se fue de fiesta. Pero bueno, unos cabrones la cogieron, le pegaron y le rompieron el jersey. La cosa es que luego cuando llegó a casa, estaba preocupada por mi jersey. En casa sí que la fueron aceptando más, pero afuera era muy diferente. Cuando salía a la calle le decían cosas horribles, la escupían. Un día salió toda mona, arreglada, entera, maquillada, vestida, toda de mujer completa. Y se la llevaron detenida. Luego... Luego vimos que... Que le habían hecho quemaduras de cigarrillos en la piel. Y es... La golpearon. Le rompieron unos dientes. Los de adelante. Esta es Mariana. 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 Gracias por ver el video.